¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que te mando un abrazo muy fuerte a Samorena y a todos mis amigos de quien, donde quiera que nos puedan ver, ¿verdad? Vamos a empezar a contar nuestro cuento de hoy. Esta semana les tengo un cuento maravilloso de un marajá. Este marajá era un hombre, ya saben, muy elegante y todo en positivo, lleno de joyas, un traje muy extraño. ¡No, pásame por favor al marajá! ¡Ven, muchas gracias! Fíjense bien, miren nada más, ¡qué hombre tan distinguido! ¡Qué elegancia! Y así, siempre nuestro marajá era muy impositivo y ya todo ordenaba feo y hacía cosas, ¡guau esto, lo otro! ¡Quiero esto para mí! Y así, de mala manera, a veces era un poco excéntrico. Y un día se llenó de tanta vanidad que dijo, ¡le daré miles de joyas! No, 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 miles de joyas, solamente este diamante gigante a quien me traiga algo que yo no tengo, porque yo todo lo tengo, no hay nada que yo no tenga o que no posee. Y entonces, toda la gente del pueblo empezó a formarse y a formarse. Y así, llegó un señor, ¡mire, marajá! Tocaban, ¿no? Y entraban todos, muy elegantes, y diciendo, ¡traigo esto para el marajá! Y dice el marajá, como en Oriente, se supone que él creía que no iba a haber esa flor, llega este hombre y dice, ¡traigo esta flor de lis! Y el marajá le dice, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Por supuesto! ¡Mira! Y saca de un baúl una flor de lis, exactamente igual a la que el hombrecillo llevaba. ¡Mira, yo tengo una como la tuya! ¡Vete de aquí, fuchi, fuchi! Y entonces, ya se va la persona. Y así, una mujer que había encontrado una piedra extraña, también dijo, ¡mire, marajá! ¡Traigo esta piedra! ¡Era un jade! Pero la señora pensaba que era algo maravilloso para ella, y entonces el marajá, ¡oh, oh! ¡Pura chuchería! ¡Mira! ¡Saca de su baúl! ¡Yo también tengo una hermosa piedra igual como la cuya! ¿Sabes cómo se llama? Y la mujer respondió, ¡no, pero me parece hermosa! Dijo el marajá, ¡oh, niña! ¡Se llama Jade! ¡Que nunca lo habías visto! ¡Oh, espérenle aquí, por favor! Y entonces, corría muy feo a la gente, estaba desesperado, dice, ¿Acaso no habrá nadie que no tenga un objeto que yo no pueda poseer? Así se lo compraría, y yo sería el único dueño, el único propietario, mencionó el marajá. Entonces, imagínense las filas y filas de gente que traían objetos, trastes, cosas prehispánicas, hasta de mí nuestro gran México llegó, imagínense ahí, alguna piedra, algún dios, qué sé yo, una vasija, todo tenía el marajá, todo compraba en sus viajes por todo el mundo, y presumía, y presumía, y estaba lleno de, pues ya saben, no sintiéndose, ¡Oh, sí, yo soy con muchas cosas! ¡Nadie tiene algo como lo mío! Pero entonces, un día, apareció una joven, muy sencilla, yo creo que era la joven más pobre de ese reino, toda sencilla, apareció la chica, pásame la chica pobrecita, gracias, de inmediato, llega la niña, muy humilde, y así caminaba, y caminaba, con tímida y con un poco de miedo, pero a la vez, mientras más se acercaba el marajá, anunciaban a uno, y a otro, un señor dijo, aquí traigo el pez más extraño del mundo, y cuando lo vio el marajá dijo, ¡Oh, cómo que el pez más extraño! ¡Si es tan popular! ¡Ese es un pez espada! ¡Ay, vete de aquí, ya me estás quitando el tiempo! Y así, le llegó el turno a la jovencita, muy segura de sí misma, avanzó hacia el marajá, avanzó y avanzó, y entonces le dijo el marajá, porque la vio muy humilde, y obviamente la subestimó, y dijo, ¡Ah! ¿Y tú qué me puedes traer a mí, niñita? ¿No? Como pensando, pues que era muy insignificante, por eso nunca debemos menospreciar a nadie, porque puede pasarnos una sorpresa. Y entonces la pequeña le dice, ¡¿Qué me has traído para mí?! preguntó el marajá. ¡Oh, pues yo! ¡A mí! ¡No hay nadie igual a mí! respondió la niñita. Y el marajá, ¡¿Qué?! ¡Cómo que a nadie igual a ti! ¡Sí, señor! ¡Usted puede tener cualquier objeto, pero yo me traigo a mí misma! ¡No hay nadie que sea como yo! ¡Soy única! ¡Soy única! ¡¿Verdad que soy única?! ¡Sí! Todo el pueblo contestó, ¡Sí! ¡Es una niña inteligente! ¡Claro! ¡Cómo no se nos ocurrió! ¡Eres única! ¡Todos somos únicos! Y entonces el marajá no tuvo más remedio al escuchar todo el ruido del pueblo, que todos aplaudían a la joven, y entonces ella tenía razón, dijo, ¡Está bien, niña! ¡Me has dado una lección! ¡Toma la joya! Y ya le dieron la joya a la niña pobrecita que estaba emocionada, porque con esa joya vendiéndola, pues iba a tener una vida, ¿no? Muy decente. Y entonces algo nos deja este maravilloso cuento. Todos somos únicos, amiguito. Tú eres único. Tu mamá, tu papá, todos somos únicos. Por algo tenemos la joya digital única. Así también nuestra persona. Él es único. Nunca se deben de dejar sentir mal. Ya me escribieron por ahí, un niño que le golpean en las secundarias. Tengan mucho cuidado con esas cosas. Son únicos jóvenes. Niños, mamás, papás. Enseñen a sus hijos que todos somos únicos, como esta gran pequeña, hoy nos da esa lección. Y tenemos que sentirnos muy contentos. Soy su amigo Tony Darlequín, y nos vemos en el próximo cuento. Cuídense mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!